Junto a pecados capitales como la envidia, se encuentra muy de cerca los celos desmedidos. Es que definitivamente la obsesión por una persona puede convertirse no solo en un mal contra la persona que es objeto de la obsesión, sino también al propio obsesionado. Este es el caso reciente de Giovanni Padovani, un futbolista italiano de 27 años de edad, quien planificó el crimen contra su expareja Alessandra Matteucci, de 56 años, el martes 23 de agosto del 2022. Ambos mantuvieron una relación de noviazgo durante un año aproximadamente. Al inicio, como toda pareja enamorada, todo era de color rosa. No obstante, al pasar algunos meses, unos celos enfermizos y posesivos fueron apoderándose del futbolista. Celos que lo impulsaban a revisar el celular de su pareja para saber con quien texteaba, quien la llamaba y que publicaba en las redes sociales. Una de las cosas que hacía el futbolista era ir a la casa de la chica para hacerle escena de celos resultando en fuertes discusiones, situación que fue conocida por alguno de sus vecinos. Finalmente la relación no se pudo sostener más y se terminó. Alessandra quiso cortar la relación y que cada uno siguiese su camino, pero esto no era lo que tenía planificado el futbolista, ya que por causa de sus celos siguió acosando a su exnovia. De hecho, Giovanni pensó que como era futbolista y joven, ella iba a regresar con él. Aún así, él le mandaba mensajes y la llamaba con el fin de que regresara con él, a lo que ella siempre le cerraba las puertas a la posibilidad de volver. Tras tener varios rechazos, Giovanni comenzó a desesperarse y se propuso ir hasta su apartamento. Pero como Alessandra no le abría la puerta, el obsesionado futbolista apagaba las luces del pasillo con el fin de que ella saliera afuera. Incluso, se cuenta que los vecinos vieron una vez como Giovanni trepó por el balcón de la ventana para ingresar y hablar con la chica. Se supo que Giovanni entraba en el apartamento y en las discusiones tiraba los platos y los vasos al piso quebrándole toda la vajilla. Evidentemente, el futbolista estaba haciendo cosas que rayaban en la obsesión y la locura. El hecho de que ella no le atienda las llamadas ni los mensajes, que no abriera la puerta porque siempre que hablaban abrían conflictos por celos, eran cosas que no hacían entrar en razón al joven italiano, quien para este momento, más que celo, era una fuerza maligna la que estaba apoderándose de él. Finalmente, Alexandra hizo una denuncia formal ante las autoridades por acoso de su expareja y para pedir protección, ya que, como contó su hermana, ella tenía un profundo terror a Giovanni. Ya esto se salía de control. El miedo que se apoderó de aquella mujer la llevaron a que, incluso, en los momentos en que iba llegando a su apartamento, ella iba hablando por teléfono con su hermana y no se quedaba tranquila hasta que no llegara sana y salva. Lamentablemente, las autoridades no fueron eficientes en su modo de operar y no le dieron lo que ella esperaba como algún tipo de orden de alejamiento como suele suceder en muchos de estos casos. Cuando el joven futbolista se enteró de la denuncia, se llenó de furia y comenzó a insultar a la chica. Esto agravó aún más la situación porque ella no sabía cuándo él podía aparecer en su casa o en el trabajo. Es cierto que, por su trabajo, él vivía en Sicilia y ella en Bolonia, y que él tenía partidos pendientes con su club, pero ella tampoco se confiaba de ello. Estando en Cilicia, es decir, en el club donde jugaba, resultó ser que entre el día 20 al 21 de agosto, Giovanni pidió a su entrenador no ser enlistado en la nómina del partido contra Catania por la Copa de Italia, debido a que tenía unos problemas familiares que resolver y, sin esperar el permiso del club, Giovanni se va en avión hasta Bolonia. Ya desde el club lo estaban llamando para que se hiciera presente y se entrenara con el equipo, pero el futbolista no contestaba las llamadas ni los mensajes. Así que, entonces, el abogado del club y el entrenador le dijeron que, si iba a seguir con esa actitud, que se buscará otro club. Durante los días 21 al 23 de agosto, Giovanni intentó hablar con Alexandra, pero no pudo, así que se propuso planificar un ataque contra ella. Se puso a esperarla desde las 7 de la noche, afuera del edificio, escondido y con un martillo. Y como ya era costumbre, Alexandra llamaba a su hermana después de salir del trabajo hasta llegar a su casa, ya que sentía que algo iba a pasarle y no sentía protección por parte de las autoridades. Ese mismo martes 23 de agosto, ella llega al estacionamiento y parquea su auto mientras habla con su hermana. Al salir del vehículo, su hermana oyó todo, Alexandra entró en el edificio y él la siguió, y fue cuando entonces la hermana escuchó que Alexandra decía a Giovanni diciendo que parara con todo esto, hasta que de pronto, se cayó la llamada. De inmediato, ella llamó a la policía y esta acudió al lugar. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a la mujer herida, pero aún con vida, Giovanni estaba esperando a la policía. Lamentablemente un niño presenció la terrible escena de masacre y Giovanni le dijo al niño lo siguiente. No estoy enojado contigo, estoy enojado con ella, solo espero que llegue la policía, quiero que se acabe todo. Una vez que llegó a la ambulancia, se llevó a la mujer herida, pero lamentablemente murió camino al hospital, ya que sus heridas eran muy graves. Giovanni se declaró culpable del homicidio contra su expareja, sin embargo, el abogado le recomendó no decir nada más, así que el joven guardó silencio. Por otro lado, el juez ordenó que fuese detenido preventivamente, debido a que este posee el perfil de una persona con celos enfermizos e incontrolables que no le permiten razonar ni aceptar la terminación de una relación. Luego que se dio a conocer lo sucedido, muchas personas por redes sociales empezaron a revisar el perfil del futbolista, y en especial la red social llamada Instagram, en la que Giovanni publicó aproximadamente un año atrás un post con una imagen donde se mostraba en contra de la violencia contra las mujeres. Esto indignó a muchos y comenzaron a escribirle palabras de insultos e improperios en la propia publicación. Giovanni jugó en más de 15 clubes y en el último que jugó le terminó el contrato tras saber lo sucedido con Alessandra. Y bien, hasta aquí el resumen de esta lamentable historia, historia que pudo ser evitada si las autoridades hubiesen estado atentas a la petición de protección. Estos casos deberían alertar a las autoridades en cuanto a este tipo de denuncias para que no se repitan. Ahora bien, dinos, ¿qué crees que debe hacer una mujer que después de denunciar no es atendida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.